¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nos gustaría que nos hablaras un poquito de qué va toda esta onda del doctor francés, que nos cuentes un poquito más de la historia, de lo que vamos a encontrar dentro del libro. Sí, mira, como su nombre lo indica, la trama central consiste en que es un doctor que cuando termina sus estudios de medicina en Francia, descubre un códice que supuestamente le dicen es el remedio universal, pero pues es un códice indígena, mexicano, él sabe que viene de México. Entonces decide viajar a México para descubrir qué es eso, en qué consiste el remedio universal. Y entonces allí empieza desde la travesía, las burlas que tiene cuando llega a la Ciudad de México, porque dice, ¿está usted loco? ¿qué es eso? Y bueno, indagando poco a poco descubre que son los purépechas quienes hicieron ese códice. Entonces termina instalándose en el estado de Michoacán. Y es allí donde el doctor comienza a enfrentar toda una serie de problemas, de peripecias, que se antojan imposibles, increíbles, pero que son reales. Eso es otro aspecto importante del libro, que está basado en la vida real de este doctor. Eso suena muy prometedor. Además porque la historia no está ambientada en nuestros días, sino que, pues, cuéntanos cómo hiciste una investigación muy profunda, o más bien ese interés histórico estaba contigo desde el pasado, porque además dentro del libro tenemos saltos temporales, ¿no? Bueno, vi que había cambios en las fechas, entonces, pues, ¿de dónde viene tu interés histórico y cómo eso lo manejaste en las distintas brincos? Sí, efectivamente. En ese primer libro vemos que transcurren aproximadamente 25 años en la vida de ese doctor. Y este, yo recuperé, consiste principalmente en una investigación hemerográfica muy profunda, en donde encontré ciertos hechos interesantísimos relacionados con el doctor, pero bueno, eran hechos aislados. Y para crear la novela, pues, tuve que encontrar la manera de aislar todo eso. Por eso es que vemos saltos en fechas, ¿no? Y yo tenía que presentarlo como una unidad. Este, la vida de este doctor comenzó a interesarme porque es el doctor Macuset, que comparte el apellido conmigo, ya que es un ancestro seis generaciones atrás. Yo sabía de su existencia, pero no sabía todas esas peripecias y todo lo que él había contribuido a la medicina principalmente en nuestro país, ya que él es cofundador de la escuela de medicina en Michoacán, una de las primeras escuelas de medicina en México. Y, bueno, creo, no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Me parece muy interesante el hecho de que compartas directamente el apellido con tu personaje, que sea un ancestro tuyo. Y algo que ahora ya me entró a la espinita es saber si estás agregando hechos de ficción o podemos encontrar una novela o una narración completamente verídica. ¿O es una combinación de ambos? Porque estaría muy interesante descubrir como lector cuál es la parte completamente verídica o estar jugando con este juego de ficción. Ajá. Sí, como tú dices, vamos a encontrar las dos cosas. Es una novela, es historia novelada. Que, bueno, esto es necesario para poder unir todos esos hechos históricos, que son en sí cada uno de ellos es interesantísimo. Lo vemos en cada capítulo, en donde muchas veces un capítulo tiene su propia trama. Y, bueno, ya hay una trama general que liga todos los diferentes capítulos. Entonces, normalmente la trama particular de cada capítulo vamos a considerarla cierta, histórica, en todos los casos. Y la trama general que los está ligando es en donde hay un poco más de ficción. Ok, pues suena una mezcla muy interesante, tanto históricamente como la temática y, pues, el enfrentarte a, pues, a un ancestro, ¿no? Porque al final también parte de eso es reconstruir, pues, tu árbol genealógico, como jalar eso hacia ti. Así es. Entonces, pues, más bien ahora me gustaría preguntarte sobre tus hábitos de escritura, porque tengo entendido que eres químico de profesión. Sí. Entonces, como, ¿cuándo era el momento que le dedicabas a escribir? Si eso se veía muy peleado con tu día a día o son mundos que pueden compartir ese encuentro contigo. Ajá. Bueno, pues, mira, no tengo un hábito específico, un horario específico para escribir. Escribo principalmente fines de semana, mucho durante vacaciones, porque efectivamente tengo un trabajo, una profesión que no es la literatura. Pero lejos de ser un problema, para mí es algo que me ha ayudado mucho. Por eso, porque esa base científica que yo tengo, sí, tengo estudios de química, pero soy científico, en realidad soy investigador científico. He dado clases en la universidad durante muchos años y todo eso me ha ayudado mucho a interpretar la ciencia detrás de lo que hacía este doctor. Entonces, porque los libros, además de ser una historia que lleva su trama y su desenlace y todo esto, también trae aspectos bien interesantes sobre la historia de la medicina. O sea, tenemos un trasfondo histórico de lo que sucede en México a principios del siglo XIX o a mediados y un trasfondo histórico bien importante acerca de la ciencia de la medicina, pero presentado de una manera sencilla para que cualquier lector encuentre el interés sin que le parezca pesado ni mucho menos. Algo que me llama mucho la atención en general de la historia es, me resuena la pregunta por qué, y me refiero a cuál fue el detonante que hizo que tú quisieras describir la historia. No sé, hablando de este ancestro tuyo, tal vez fue su historia o una pasión que tú tienes, cuál fue el detonante para que esta historia existiera, para que esta historia se concretara hasta como la tenemos hoy día. Es una historia curiosa esta, porque, bien, si yo sabía de la existencia de este personaje, era muy poco lo que sabía acerca de él. Y, de hecho, casi nadie sabía mucho de todo lo que descubrí y que viene ahora en el libro. Yo, como científico, había escrito algunos artículos científicos y necesitaba yo la referencia de esos artículos para poder publicar un nuevo artículo. Entonces, en el internet fui a buscar mis artículos anotando mi apellido, que no es muy común y normalmente cuando yo lo anotaba lo que salían eran mis artículos. En esa ocasión me salieron publicaciones que hizo ese doctor cuando él estaba integrando el protomedicato de Michoacán, que era una institución que regía la práctica médica en Michoacán. Entonces, bueno, yo quedé fascinado cuando encontré eso, encontré su tesis cuando se graduó en Francia. Y entonces eso fue lo que empezó a captar muchísimo mi interés y ya no pude dejarlo, seguí investigando. Ya cuando tenía muchísima información, pues no podía dejarla así volando, era... Tenía que publicar y haciéndolo de manera novelada, pues me permitía hacerlo de una manera interesante y hacerlo accesible a todos los lectores. Justo qué bello que la forma de transmitir todo esto, porque tiene importancia en muchos sentidos, sea a través de la literatura. Y para ir cerrando la entrevista me gustaría preguntarte, pues, tenemos el doctor francés y además tenemos el secreto del doctor francés. ¿Cuáles son los proyectos que vienen a futuro para este doctor? Sí, la idea es construir toda una saga. El secreto del doctor francés es un libro independiente, no es la segunda parte. El doctor francés es una... ¿cómo fue la palabra? Bueno, la intriga, la trama termina. Y luego en el secreto del doctor francés tenemos al mismo protagonista, avanza temporalmente, viene después del doctor francés, pero es una trama completamente distinta. Mientras en el doctor francés tenemos 25 años que transcurren allí, por toda la cantidad de eventos históricos importantes que transcurrieron. En el secreto del doctor francés son unos cuantos años solamente. Es algo más particular, con una estructura más típica de lo que sería una novela. Y tengo el proyecto de continuar la saga. Ya estoy escribiendo el tercero, que viene bien interesante también, en el que vuelve a aparecer el doctor francés, pero ya no es él el protagonista. Ya tenemos otro personaje que promete estar súper interesante. Y bueno, y para terminar con algo que se genera en el segundo libro, eso no se va a resolver, sino hasta el último libro. Tengo planeado que sean cinco libros. Oigan, pues yo no sé ustedes, pero solo de estar aquí unos minutos yo ya no puedo con la intriga. Yo tengo ya como esta necesidad de descubrir más a fondo la historia. Y realmente quiero adentrarme en todos los libros para descubrir todas las tramas. Entonces, no, no sé, yo ya tengo la cabeza volada. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por darme la intriga, Martín, de poder conocer al doctor francés. Y pues muchas gracias por presentarnos tu libro, por presentarnos tus libros y los proyectos que se vienen a continuación. Además de que supongo, bueno, yo creo que toda la comunidad lectora va a apreciar todo el corazón familiar y personal que también se está imprimiendo en estas letras. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.